Hola gente como están bienvenidos a este vídeo especial porque es el cofre carmesí del 2024 que acaba de llegar a Dota 2 así es dices dónde está ese cofre chubaca dónde está tienes que ir a la parte de armería tesoros pues supongo que por aquí estará 2023 2022 en dónde está estará acá y no disponible será cierto esto de acá es treasure of the crimson witness 2024 o sea el tesoro del testigo carmesí 2024 ya llegó con esta actualización del día miércoles 11 de septiembre a las 5 con 20 de la tarde hora perú tenemos entonces este cofre que va a ver para conseguir este cofre que necesitas tienes que saber lo siguiente solamente va a poder obtenerlo las personas que estén yendo a de internacional 2024 allá en royal arena los tres días de competición que son el día viernes sábado y domingo de este fin de semana que viene a ser viernes 13 sábado 14 y domingo 15 barf te da el ticket y cuando llegas allá al evento te dicen bueno no es que te dicen tú vas a estar te van a dar un qr para que tú puedas escanear tu cuenta de steam la enlace con ese qr y que tengas la oportunidad que cada vez que hay un first block o primera sangre en cada partida del torneo drop en varios cofres aleatoriamente a tanto como asistentes jugadores y talentos en el evento así que la chance que te toque un cofre testigo carmesí 2024 solamente es para las personas que van al evento y así ha sido en cada año y estos cofres como has visto ahorita tan si pues tan caritos 700 soles 1600 soles del 2023 depende de qué cosa viene y de esta temporada de esta oportunidad vienen cinco ítems inmortales que vamos a hablar de cada uno en qué año han salido y por supuesto qué efecto cambia que bueno es obvio en algunos ya los ha visto empezamos con un night stalker tenemos entonces lo que son unas armas inmortales que cambian lo que es el crippling fear en este efecto vamos a revisarlo dentro del juego y ahí está gente tenemos entonces este efecto como puedes ver las manitos que salen de color rojo color carmesí así es como va a aparecer dentro del juego ya viste una stalker activa la segunda habilidad que él viene a ser crippling fear miedo paralizante y aparecerán manitos a su alrededor de color rojo bueno gente este inmortal salió en el cofre del día y 2020 en el tesoro inmortal número 1 como puedes observar tiene su versión estándar que se está acá como a su versión dorada que pues ese año ese cofre ese battle pass de 2020 todo el mundo lo obtuvo así que prácticamente los ítems no son tan caros a lo mucho este de aquí pero igual 27 soles no es muy caro que digamos continuando tenemos entonces al mipo que tienes en este caso este ítem que cambia la cabeza bueno como puedes ver lo que hace es cambiar esta habilidad y la primera la amarrada que viene a ser ervin herbine lo cambia por completo así que tienes al mipo que va a lanzar su red que es de color rojito para recordar ese inmortal salió en el año 2022 en el cofre número 1 como puedes ver esta es su versión normalita que está apenas 7 céntimos acuérdense que ese battle pass de 2022 nos regalaron a todos en compensación de que el battle pass de ese año fue una basura y además nos regalaron una arcana gratuita no comerciable ni intercambiable pero gratuita para tu elección además de 30 días de dota plus así que no te tienes que quejar tanto desgraciado no te quejes tanto continuando tenemos el otro inmortal carmes y que es el arma de disractor como puedes observar este de aquí y pues vamos a probar y vamos a utilizar entonces a esta de color carmes y la primera habilidad de disractor que es el thunder strike ahí está luego tenemos el fragmento de ganen que como sabes lo puede lanzar al suelo y si un enemigo se acerca se lo lleva el arma de disruptor salió en la garrafa del tesoro 2018 no en un cofre inmortal centro b carafe cuesta bastante por lo tanto también sus objetos clásicos son raros bien este es el raro y cuesta 164 soles el ítem muy raro está un poco más barato que ese storm spirit está a 60 soles y el muy bueno el extremadamente raro que se miran a 352 soles es bastante bueno este cofre porque no decirlo y este ítem inmortal de disractor está a 6 soles de su forma normal y el carmes y como puedes ver va a estar más carito supongo continuando tenemos el entonces acá el arma de luna que es ahora carmes y su arma que modifica lo que es la trasera habilidad vamos a ver ahora como puedes ver acá tenemos el arma inmortal de luna que cambia de color rojo las que es las monglaves las agujas lunares y así es como se ve dentro del juego de esta manera ahora tiene un carmes y en este caso luna moon fan el arma inmortal de luna que cambia lo que es la monglaves salió en el año 2019 con el cofre número 2 en ese battle pass de the international tiene su forma normal que vale a pena es casi un sol y su forma dorada que está costando casi dos soles y el último inmortal carmes y de este cofre de 2024 es de templar assassin que cambia refraction y bueno esto es su inmortal carmes y como puedes observar y es de esta manera cambiar lo que es la habilidad número uno que es refraction de templar assassin y pues ahí lo tenemos en pantalla se ve algo chevere porque no decirlo este inmortal de templar assassin salió en el año 2019 en el cofre trove carafe de garrafa del tesoro 2019 como pueden ver bastante caro se puede llamar está a seis soles en inmortal cambio refraction es esta manera su forma normal y no tiene forma dorada simplemente es así así que ya lo sabes bueno como puedes observar eso ha sido el cofre crimson de este año cofre carmes y 2024 son cinco tipos sacas y repite 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 pero son estos cinco como pueden ver una stalker con las armas de las manos también tenemos a mi poco con la cabeza y el reactor con el arma luna con lo que son las agujas lunares y templar assassin con lo que viene a ser esas sombreras si me preguntan cuál va a ser más caro en caso bueno no va a estar ahorita en el mercado pero una vez que llegue el día viernes y empiece a dropear los espectadores y afortunados que les toque este cofre mediante la aplicación y el mercado de la comunidad de sting va a poder ponerle su precio no el más valioso de los inmortales por ahora creo que va a ser de luna es que se ve mucho mejor el diseño se ve bravazo de verdad está muy bonito templar assassin pondría en segundo lugar tiene un efecto muy bonito tercer puesto pondría a night stalker que es un core más acuérdense que los carries cores son los más valiosos en los más pedidos no porque son los más jugados y después tendríamos al mí porque no es un héroe bueno tan jugado aunque su inmortal está muy monse creo que lo pondría en quinto lugar si toca este inmortal en el cofre está salado y por último pues tenemos bueno penúltimo puesto al director con su tender strike que está chévere porque no si está más está ahí está ahí pero sí o sí templar assassin y luna se llevan todos los reflectores está muy bacán esos inmortales que tienen tanto luna como templar assassin bueno gente muchas gracias por mirar este vídeo espero que te haya gustado ya sabes ya llegaron nuestros cofres vas a poder comprarlos en el mercado de sting en caso no puedas ir a the international en royal arena como bueno los menos tienes la fortuna que puede ir mucha suerte para que te toquen bastantes cofres porque la chance que te toque a veces es muchos cofres como 5 te pueden caer como ninguno así que espero que tenga suerte y consigues alguno no se olviden de suscribirte canal para que tengan más contenido de dota 2 también darle las gracias a los miembros del canal por estar apoyando este proyecto y yo por mi parte voy a estar castellando una internacional desde mi canal vamos a reaccionar también a los eventos los anuncios que cosa anunciarán el nuevo héroe el nuevo juego de techlog vamos a verlo entonces estos días cuídense chao hasta la próxima